La entrega de viviendas es uno de los actos más importantes, siempre lo reitero y lo digo. Uno ve estas obras realizadas y los sueños cumplidos de muchas familias, en este caso 38 familias, y agradecer por sobre todas las cosas que me dejen compartir la emoción porque el esfuerzo valió la pena. En total en la provincia estamos ejecutando con recursos propios más de 800 viviendas, con recursos propios. Lo que va a la gestión, hemos entregado más de 1.300 viviendas y eso te muestra que el gobierno no se detuvo. No sabíamos cuáles eran las prioridades de las viviendas y se siguió haciendo un esfuerzo enorme para poder cumplir esto. Y a uno lo enorgullece, cuando ves estas obras realizadas y miras hacia atrás, el esfuerzo, el sacrificio valió la pena. Tenemos tres viviendas ejemplares acá con más de 110 metros cuadrados, a un vecino con una situación de un trasplante renal, adaptado todos sus duples para su condición de salud. Y bueno, familias numerosas, como habrán visto, que hay un caso con seis chiquitos. Así que muy contentos por esto. Estas son entregas para familias del Sindicato de Empleados Municipales. Era un convenio que se había firmado con el Sindicato de Empleados Municipales. Algunos empleados municipales, otros fueron comprando el terreno, como solía suceder en esos convenios. Pero realmente lo más importante es que son vecinos y vecinas de la ciudad de Trelew. Un lugar donde está creciendo Trelew, donde se va expandiendo Trelew, no solamente con viviendas sociales, sino también con loteos privados. Así que es muy importante la expansión y es muy importante seguir creciendo en Trelew en materia habitacional, que sabemos que la necesitamos.